Desde el auge de las redes sociales los emojis se han convertido en el nuevo lenguaje de internet, al grado de que en muchas ocasiones suelen sustituir a las palabras. De acuerdo con Expansión, la firma de análisis de redes sociales, Brandwatch, hoy existen alrededor de 3,000 emojis diferentes. Estos emojis revelan algunos datos que son útiles para entender el comportamiento, estado de ánimo e incluso lealtad a alguna marca. A continuación te compartimos 10 datos del Día Mundial del Emoji que se celebra este 17 de julio por cuarto año consecutivo, y uno, ¿por qué el 17 de julio? De acuerdo con el sitio WorldEmojiDay.com, se retomó este día porque es el que se muestra en el emoji de calendario, ya que un 17 de julio de 2012 presentó el ICAL, una app de calendario hecha por Apple. A quien se le ocurrió, al creador de la Emojipedia, Jeremy Burge en 2014. Este sitio se dedica a actualizar definiciones de emojis, cambios en su diseño e informar sobre las últimas adiciones y aprobaciones. 3. De qué sirve el Día Mundial del Emoji. Diversas marcas y compañías usan este día para lanzar promociones relacionadas a esta celebración. También se lanzan más emojis. Hijos del hooligan, D-S-T-R-O-Z-A-R-O-N foro de T-V-A-Z-T-C-A-4. Apple da un adelanto con motivo de esta celebración. Apple reveló algunos de sus emojis que serán lanzados en otoño de 2018. Entre ellos se encuentran un loro, un canguro, frutas, panques y caritas con diferentes expresiones. 5. ¿Cuántos publican? La firma Brandwatch realizó un estudio que reveló que cada mes se publican en Twitter 250 millones de emojis en promedio. 6. Dime qué emoji usas y te diré cómo te sientes en promedio. El 75% de los emojis en Twitter son positivos y el 25% son negativos, según datos recolectados por Brandwatch, durante los últimos dos años. 7. ¿Quién usa más emojis? Del 100% de los emojis utilizados en Twitter, el 61% fueron publicados por mujeres y el 39% por hombres. Hace unos minutos el buscador Google reveló los emojis más usados en la Wii. Estos son los 10 emojis más usados a nivel mundial en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!